¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nubu Entertainment. En esta ocasión les traemos una nueva reseña y opinión de una serie de Netflix. Y para ello nos acompaña hoy el señor Chayalberto Rodríguez de la Vega y Barra Godínez. Nada más en audio porque tenemos bastantes problemas con la videollamada. Salude, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Oye, ¿por qué saludo? Con la mano si no me pueden ver. No sé. La costumbre supongo. En efecto. Y el día de hoy toca hablar de Jurassic World Camp Cretaceous o Campo Cretácico temporada 2. Oye, qué bilingüe, la lón. Como ya hicimos una reseña y opinión de la primera temporada, creo que en este video vamos a ser libres de hablar con spoilers de dicha temporada. Así que ya están advertidos. Si no lo han visto, mejor vayan a ver nuestro video anterior para que se den una idea y se animen a hacerlo. Y después regresan aquí. Habiendo advertido, continuamos. Esta segunda temporada empieza justo donde nos dejó la primera. Con Ben muerto en acción, si así se le puede llamar. Y con el resto de los chicos abandonados en la isla Nublar. Después de todo el incidente con Indominus Rex. Y el escape de todos los dinosaurios. Así que básicamente vamos a ver cómo se adaptan a esta nueva vida. Tratan de sobrevivir solos en la isla y de buscar la manera de pedir ayuda. Me veo bien cachetón, creo que sí he subido de peso. Y ahora que me resurrece me nota mucho. Deciste igual que vos la ayer en el lugar de... En verdad me veo así de obeso. Sí. Y básicamente eso es todo lo que podemos decir sin caer en spoilers. Sí está un poquito complicado. Pero a ver, señor Chay, ¿qué nos puede decir de la historia? Básicamente, como bien dijiste, en esta segunda temporada son las consecuencias de lo que vimos tanto en la primera temporada como en Jurassic World, Jurassic World, la película. Vemos a nuestros seres seguir sobreviviendo. Y sin hacer mucho spoiler, dejan un poco la puerta abierta para algo más. Quién sabe, ahí tienen que ver la segunda temporada para que se enteren amigos. Creo que es interesante cómo nos dejó la primera temporada. Yo creo que esperábamos que se quedara ahí, ¿no? Y final feliz y tan tan. Porque comentábamos que era una serie un tanto infantil por los chistes y por ciertas situaciones de los personajes. Y como que muy cliché, ¿no? Entonces darle ese giro al final de la primera temporada, pues creo que estuvo bastante bien. Y había más cosas que contar, los cuales vemos ahora en esta nueva, ¿no? Y creo que aquí no caen tanto en eso. Siguen habiendo uno que otro chistes ahí medio infantilones. Pero creo que sí la trama se pone un poquito más seria, ¿no? Lo cual es agradecerse. Porque sí era una de las cosas que como que medio criticábamos en el video anterior. No porque fueran infantiles, sino porque como que se pasaban un poco de la raya, ¿no? Como que de repente eran algo bobos, no sé. Sí, como que hay veces que exageraban. Porque hilaban varios chistes seguidos. Y es como que perdieron un poco de ritmo. Y claro, también aquí ayuda el desarrollo que tienen la mayoría de los personajes. Hay algunos como, por ejemplo, este Kenji. Que creo que sigue siendo el mismo bobo de la primera, el mismo bobo presumido. Y cae mal, la neta. Tiene de repente sus momentitos. Pero en general creo que es el personaje más desesperante de la serie. Y siento que el que menos desarrollo tiene hasta ahora. Como que simplemente intentan darte, este, intentan que te dé un poco de lástima por ciertas cositas. Pero al final es como de, ah sí, pero soy el tipo rico y los demás no me importan, ¿no? Los demás sí podríamos caer un tanto en spoilers. Pero simplemente lo podemos dejar ahí en que tienen desarrollo y está bien. Hay uno en especial. Uno que destaca mucho por este desarrollo que tiene. Y es de agradecerse. Creo que ya lo esperábamos desde la primera temporada. Pero hasta ahí. No podemos ni decir quién es. Sí, como bien dices. Creo que en esta temporada, sin entrar en especificaciones. Como que evolucionaron y reformaron un poco a los personajes. Como que sí ya los hicieron más maduros. Que ya son más conscientes de la situación. Que justamente ya no pueden seguir con tantos juegos. Y sobre todo, como bien dijiste, un personaje que no vamos a ver. Es el que se nota un mayor cambio, se podría decir. Otros se quedan más rezagados. Pero creo que en eso, en esta segunda temporada, todos tienen un capítulo, su momento de brillar. Se me hizo así que cada capítulo tenía una moraleja diferente. Que tenía que ver con alguno de los personajes o con algunas de las situaciones que pasaba dentro de ese capítulo. Y creo que lo último que podría decir sobre la historia es que... Sí tiene algunas situaciones, algunos huequitos y algunas contradicciones que se pueden notar. Que sí dan pie como a varias preguntas. Y más bien se sienten como... Como que esas cosas pasan con... En beneficio de la trama o como para poder continuarla, ¿no? Justamente pienso lo mismo que hay. Muchas cosas, como hay algunas medio elementales y otras no tanto. Pero sí son muy coincidentes. Como que sí, parece que les cayó de sorpresa. Para ayudarlos en tal momento o en un capítulo futuro. Sí, como que ahí sí, siento que se les pasó un poquito la mano en hacerlo tan obvio. Como que en la primera temporada sí lograron esconder algunas cositas. Y que más adelante te sorprenderás. Y no que aquí como que ya más o menos vas viendo por dónde va a ir la cosa. Y realmente no podemos decir más al respecto porque sería entrar de lleno de spoilers. La única que a lo mejor podría mencionar es, no sé, la falta tal vez de un poco de sentido común de los personajes al inicio o en ciertos momentos. Como por ejemplo, no sé, el hecho de buscar un refugio o alimentos. Creo que en la isla hay bastantes lugares a los que podrían haber ido y muchos recursos que podrían haber usado. Y sí los ponen como muy lentos o de plano no captan ese hecho. Yo lo siento como una contradicción o algo un poco absurdo de la trama. Pero bueno, al final ayuda a desarrollarla de la manera en la que se pensó, ¿no? Sí, de hecho creo que también es como una de las cosas que noté. Que hay como que el tiempo pasa diferente de capítulo a capítulo, de escena a escena. Como que hay veces que todo pasa en un día y de repente ya pasó otro o unos cuantos más. Entonces como, ¿qué? Les falló un poco la forma de comunicarlo o que te dieras cuenta de eso. Y por mencionar algo como de villanos, algo así, pues creo que simplemente puedo decir que es interesante el cómo cambiaron de la temporada 1 a esta. Porque pues en la primera tenemos al Indominus y como secundario al Carnotauro, ¿no? Y en esta nueva tenemos al Tiranosaurio y a los Baryonyx. Y de hecho me parece bueno porque es el agarrar dinosaurios que no han tenido tanto brillo en la saga desde las primeras películas. Y que aquí por fin tengan algo de acción, ¿no? Por ejemplo, si en Reino Caído apenas y se vieron si no será Topscarnotauros, Baryonyx. Ah, pues aquí de hecho son ya como que los que más muestran. Me gustó que en esa segunda temporada no se enfocaron tanto que en el Brachiosaurus, que en los Stegosaurus, que en los Paramolox. No, los Paramolox son los híbridos del juego. ¿Cómo se llaman estos? ¿Puedeños? Parasolopus. Perdón, no, no, que juego a Jurassic World Alive y se le combinan los cables. Un poquito, un poquito. Sino que ya las nuevas estrellas pues son estos nuevos dinosaurios, ¿no? Que ojalá en la próxima película también tengan todavía más apariciones. Ah, y creo que también por ahí aparecieron un par de... ¿Cómo se llaman estos? Ceratosaurus, algo así. Creo que son de la familia de los Carnotauros, que tienen un cuerno en la nariz. Según yo, hay más especies en la isla. Incluso Didofosaurus por ahí, que no ha vuelto a salir, creo que desde la primera. Y pues sería bueno que se vieran, ¿no? Sí, ya si todos están libres, pues sí, en teoría ya todos están recorriendo la isla para ver qué hábitat les conviene más o les gusta más. Pero en fin, esperemos que en una próxima serie o temporada, si acaso, pues podamos ver un poco más, ¿no? En cuestión de animación, señor Chay, ¿qué nos puede decir? Si no han visto nuestra reseña de la primera temporada, también vayan a verla para estos momentos. Pero justamente ahí comentamos que había cosas como en los ambientes, los dinosaurios, me parece que dijimos. Y las otras cosillas que brillaban bastante, pero que fallaban los movimientos de los personajes y las animaciones. Creo que en esta segunda temporada mejoraron eso. Como que sí se ven más fluidos los movimientos de cada uno de los personajes. Sí, ya se ve que le metieron un poquito más de ganitas o quizá un poco de presupuesto. Y sí, pero curiosamente siento que descuidaron en algunos momentos a los dinosaurios. En algunas persecuciones se ven raros, como que se ven fuera de este mundo. Un poquito y también en cuestión de texturas, ¿no? Bueno, hay movimientos muy bruscos o muy rápidos, creo que sí los descuidan un poco. Creo que solo fallan en ese aspecto, en los movimientos rápidos. Y los personajes ya se sienten más en sintonía con estos fondos, con estas criaturas. Ya no contrastan tanto. Exactamente, ya se ve parte de uno mismo. Y de hecho creo que es justo más o menos también lo que me di cuenta que mejoraron mucho la luz en esta segunda temporada. Tanto como las sombras que proyectan los objetos o los mismos dinosaurios y los personajes. Como literalmente la luz del sol. Como que también ayuda a los nuevos ambientes que llegamos a ver en esta segunda temporada. Como que ese cambio que hace que brille más la serie y que se vea muchísimo mejor. Y que no te salte nada a la vista. Detallitos como el movimiento de la ropa o del cabello también. Creo que no se veían así en la primera temporada y ahora pues ya se ve más natural. Las hojas, no sé, o sea, hay muchas cosas. Y de la música creo que realmente no tenemos nada que decir, ¿verdad? Sigue siendo la misma de la primera. Reciben algunos temas de las películas. Bueno, sobre todo en una parte que no voy a revelar. Hacen un gran homenaje al tema principal de la película. A mí me gustó mucho porque va muy ligado a esa escena y a todo lo que representa y todo lo que estábamos viendo. Pero ya, creo que sí tienes la razón en resumirlo que es prácticamente lo mismo, se podría decir, de la primera temporada. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Chuy, ¿me hace los honores? Por supuesto que sí, Lalón, por supuesto. Púchalas. Pues no sé, a veces es algo muy curioso. Porque la primera temporada me maravilló. Todo, como que sí se me hizo diferente a las cosas que hayamos visto. Justamente el cambio a la mitad de la serie. Ahora que parecía una película, bueno, una serie de terror o de suspenso con dinosaurios. Le daba ese toque, ese plus. Pero no sé, entro como en una disyuntiva en esta segunda temporada. Porque como que siento que no abordaron o no hay tantos grandes capítulos como en la primera temporada. Como que, no voy a entrar en spoilers, pero solo esperamos ver una cosa durante la temporada. Y como que, no sé, ya no entro en más detalles porque si no se estaría spoilando todo monumentalmente. Pero como que no se siente tan fresca. Y hay algo que a mí no, no, siento que cambió de la primera a la segunda. Sí, a pesar de que a la mitad de la segunda temporada también hay como un ligero cambio. Y se ve en cuanto a la seriedad. Siento que hay unas cositas que hacen que se pierda un poco el ritmo. O que parezca que la historia está dando como vueltas en sí misma. Entonces, no sé, no sé. Pero en todo lo demás, tanto la animación como la música. Creo que está bien. Creo que fue sobre todo, y espero no entrar en spoilers, como el puente para algo más. Creo que puede ser ese contraste que hablabas de que en la primera todo muy feliz, muy bonito, muy infantil. Y de repente se pone más oscuro, ¿no? Lo cual aquí no. Pues hay como que una trama un poco más, un ritmo más plano tal vez. Y el hecho de que en la primera temporada iban como de un lado a otro, ¿no? Y estaban en el campamento, de repente que sí el parque, de repente que sí tal campo, de repente que sí el tren, que sí el lugar del Mosasaurus, y luego que la bodega, etc. O sea, fueron como que en cada capítulo distintas locaciones. Y aquí como que van, o sea, están en el bosque y de repente a tal lado, luego este, regresan al primero, encuentran uno nuevo, regresan al otro y así, ¿no? O sea, como que sí entiendo como esa sensación de la que hablas de dar vueltas en círculos tal vez. Sí, ¿sabes? A lo mejor, ahorita como reflexionándolo y hablándolo, a lo mejor esa era la intención. Sobre todo porque, ¿qué más puedes hacer en una isla con dinosaurios? Aparte de sobrevivir y todo eso, como que sí se vuelve, yo creo que algo rutinario, algo tedioso. Y creo que cumple con esa función en esta segunda temporada. Y algo que me brinca, que no voy a entrar en nada de detalles, es sobre todo algunos elementos que nos presentan para algo más grande. Que no sé, siento que justamente ahí están los mayores huecos que dijiste al principio. Es que se siente como algo nuevo en lo que podrían explorar, pero en lo que a lo mejor podrían fallar. Exactamente. Y pues sí, sí, no está tan mal. De hecho, es bastante disfrutable como que yo podría decirlo que si te gustó la primera temporada, te va a gustar esta también. Quizá un poquito menos, porque sí se pierde como a lo mejor esa novedad y esa adrenalina que tenían en la primera temporada. Porque en esta a lo mejor se estancan un poquito y como dijimos ahorita, llegan a dar vueltas en sí mismos. Pero no es una mala serie, como que sí está bien desarrollada. Sobre todo en los personajes, como que sí se ve una evolución muy clara, muy bien hecha. Y que se justifica con todo lo que les ha pasado. Entonces creo que sobre todo es lo que yo más podría rescatar a los personajes. Y cómo han crecido durante esta serie, se podría decir. Y pues bueno, curiosamente, ya para ponerle una calificación, yo creo que le pondría un 8-5 me parece justo. Sobre todo por la pauta que nos muestra para lo que podría venir y lo que nos muestran en cuanto a los personajes sobre todo. Curiosamente es la misma calificación que le pusiste la primera temporada. ¿A poco? Sí. Oh vaya. Y curiosamente, yo sí voy a subir un poquito mi calificación porque yo le puse 8 la primera temporada. Y a esta le pondré un 8-5 efectivamente. Porque coincido contigo. En cuestión de animación mejora, el desarrollo de personajes también. Al menos la mayoría. Kenji me sigue pareciendo el personaje más odioso que pueda ver. Pero sí, falta ese como factor sorpresa, por así llamarlo. Y se siente como que dan más vueltas en círculos en esta temporada. De repente sí siento más peligro y puedo decir que desde el primer capítulo te llega a emocionar. No como la primera que la primera mitad a lo mejor se te hacía muy lenta, muy aburrida porque no pasaba nada. Y la otra ya toda la acción, ¿no? Siendo que aquí ya está un poquito más parejo el ritmo. Es algo bueno y malo a la vez. Y creo que sería como que el único detallito. Sí me preocupa el cómo podrían arriesgarse con futuras series o una futura temporada. Por algunas cositas que plantean. Pero podría llegar a ser interesante. Así que no queda más que esperarnos, ¿no? Así que me quedaré con ese 8.5. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Y yo al señor Chucha, yo como prefieran. Que no pueden verlo, pero pues ya lo escuchan ahí. Estoy presente, amigos, en sus conciencias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!